Con Willy elegí tocar este tema que un poco tiene que ver con una historia de amor a partir de algo imposible. Imaginemos, ¿no? Porque pasó muchas veces que nuestro amor se desaparece porque simplemente dejó de existir a partir de un accidente. Y esta canción que es de un amor imposible porque ya no está quizás o porque no se alcanza, se llama Espinas del alma. Amén. 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 Los demás no hay razones que digan que puedo seguir Miro a través del cristal que está roto Como el mar saca pies descalzos dibujan tu eterno espiral Y otra vez el aire dirá, otra vez las gotas caerán Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Pienso que tenerte así no es muy bueno Si no hay nada que dar las estrellas me dirán que no hay forma de entrar Yo te hago como un loco del alma del fuego Que te quema al mirar en la savia Y otra vez el aire dirá, otra vez las gotas caerán Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Amo tu piel pero está lejos de ser mi verdad Amo tu piel pero está lejos de darme la paz Gracias por ver el video